¿Qué? ¿Otro? ¡Ay, ya Dios, no! Mira, por dentro de ahí. ¿Por dónde vas a salir a esto? Por la puerta de atrás. Ah, no tiene el túnel. No, tiene el túnel. Se le bajaron en el otro punto. ¡Ay, ay, ay! Es que esa es la mejor aerolínea. ¿Cuál? Los trajes, los jeans. Los jeans, los jeans. ¿El qué? Los trajes. Los jeans, los pilotos.